si eres un usuario de ninja te habrás dado cuenta de dos cosas la primera si no tienes lifetime no hay order flow y la segunda si tienes lifetime te habrás dado cuenta de que el order flow es una así que por este motivo te voy a traer hoy un super mega ultra tutorial de cómo configurar mz pack que es un plugin que corre en ninja para que puedas obtener el order flow más profesional que puedas encontrar operando con esta plataforma de ninja trader de hecho este contenido iba a ser privado y exclusivo para nuestros alumnos para que de esta manera pudieran operar como lo hacemos nosotros con ninja trader de una forma profesional y lo más parecida a atas que es la plataforma que los profesores usamos pero hace poco hablándolo con el equipo hemos decidido traeros este contenido para la comunidad de youtube para apoyar a aquellos que no contáis con los mismos recursos o contáis con menos recursos además nuestro punto fuerte no es ocultar información sino el seguimiento y el trabajo de acompañamiento con los alumnos con lo cual por este estos dos motivos que os comento hemos decidido finalmente publicar todo este contenido para para vosotros aprovecho en estos instantes también para felicitar a nuestro alumno gustavo que se ha ofrecido y nos ha ayudado a hacer esta mega super guía de cómo configurar mzpac para que sea lo más parecida a la plataforma atas también comentaros que es un contenido largo y denso y he decidido por este motivo pues dejaros abajo los enlaces y un timeline para que podáis saltar entre las distintas configuraciones de los indicadores y que os sea más fácil poder navegar sobre el contenido ya que no todo el mundo pues bueno vais a instalar todos los indicadores a la vez o lo vais a hacer por por partes espero que valores este contenido con un like y que además si pones abajo un comentario estarías ayudando a que este contenido pueda llegar a más gente que lo pueda necesitar bueno sin más preámbulos espero que os guste el contenido y vamos con bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo de armada estoy con gustavo es un alumno un alumno nuestro y la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar este tutorial con él porque bueno no os podéis hacer una idea de la cantidad de veces que me habéis pedido que haga un tutorial de cómo configurar en order flow para ninja 3 diríais que muchísimos de vosotros venís al mundo del order flow y y anteriormente pues operabais otro tipo de estrategias con otro tipo de gráficos y claro pasaros después de tener la plataforma comprada a atas que es la plataforma que utilizamos en en armada pues se os es un poco complicado entonces hoy por fin traemos ese tutorial para aquellos que tenéis este problema o que incluso por bueno que os gusta mucho operar con ninja trader pues tengáis la opción de configurar en order flow y además de una forma que vais a ver porque estaba hace unos minutos hablando con gustavo y me estaba comunicando que es la configuración perfecta que se asimila o se parece más visualmente a lo que es la plataforma atas así que bueno os presento gustavo bienvenido hola miguel cómo estás gusto saludarte pues nada te agradezco muchísimo que estés con nosotros y nada vamos directamente listo ahí me ves la parte de hacer sí ok bueno entonces empecemos yo aquí tengo un gráfico limpio vamos a configurar primero el gráfico de h1 con el volumen profile lo primero que tenemos que hacer es en serie de datos es muy importante esta opción reproducción de marcas bueno yo tengo el ninja configurado en español que para mí es más fácil y más cómodo tener un español que en inglés esta esta opción que dice reproducción de marcas tienes que tenerla activada o reproducción o tick replay hay que tenerla activada si no la tienes activada no puedes configurar ningún indicador en mc tapar pero esto es muy sencillo vas a herramientas opciones aquí lo tengo herramientas opciones datos de mercado y mira por aquí está mostrar y replay activas le das aplicar y ok esto es lo primero que tendríamos que hacer una vez que descargamos e instalamos mt tapar exacto es lo primero ya teniendo el tick replay activado ya te aparece esta casilla la marcas aplicar y ok ok entonces ahora si te vas a indicadores y déjame cargo porque indicadores aquí te va a aparecer abajo el módulo de mc tapar cuando instale los en el paquete le das doble clic nt 8 busca el indicador volumen profile doble clic y a espera te le damos un reseteamos y así es como les debe aparecer configurado la configuración por defecto no sé que básicamente haces doble clic y metes el indicador dentro de lo que es la pestaña de abajo y te aparecen todas esas todas estas esto lo que todos estos son los indicadores que tienen mc tapar ya aparecen todos ok le das aplicar ok así les debe aparecer a ustedes por defecto así les aparece madre mía madre mía es así y es como madre mía da miedo mc tapar tiene algo y es que a la al tener la casilla reproducción de marcas activa entre más días les pongas para cargar consume más recursos de tu pc ok se te va a demorar un poquitico la gráfica se te demora más tiempo en cargar eso hay que saberlo por eso la recomendación que da mc tapar para montar los indicadores es de un procesador como mínimo de 45 hacia arriba ajá más o menos cuántos días sueles cargarle tú estos 12 días le cargas bueno ahorita les voy a explicar para el volumen profile yo sólo le bueno es que hay una forma de configurar el volumen profile sin tener team play activado para que tengas bastantes días ya en otros indicadores como es el footprint y el big trade yo si ya le pongo cinco cinco días doce días dos semanas no le pongo más ok me parece a mí que para suficiente para como para poder trabajar con ellos vamos a hacer el ejemplo con 12 días y después les muestro la forma de hacerlo sin tener team play activado sólo para el volumen profile porque sólo funciona para el volumen profile entonces lo tenemos aquí pues vamos a configurarlo vamos aquí ok volumen profil mostrar el gráfico por volumen profil queda igual mostrar el perfil del gráfico por aquí le colocamos vamos a hacerlo primero con con semana después lo hacemos con días lo podemos hacer con semanas así como nosotros trabajamos los perfiles del volumen profil semanales lo dejamos configurado en este vídeo como un que es que le sirva un alumno que va a hacerse nuestra formación por ejemplo ok el que ya lo quiera con días pues simplemente le da aquí días y deja todo igual no tiene problema ok precisión del perfil lo dejamos en tic tic por level un tic para que para que cada clúster sea un tic y nos agrupe por clúster ya si la persona quiere a gusto le pone 4 o 6 pero generalmente yo lo dejo en un borde se lo quito se lo coloco transparente ok para que no me salga esta línea es punteada verdes ajá ok bueno background lo dejo como está tp o esto no lo muevo aquí volumen profil tipo de perfil volumen vista del perfil lo colocamos en área por defecto la campana de gauss el volumen profil viene por el área de valor viene en 68% ajá que lo trabajan en 68% hay otros que lo trabajan en 70% ya eso va a gusto dejémoslo en 68% para este ejemplo ok ok color del volumen profile esto va a gustos la persona le puede colocar el color que quiera que guste el área de valor también esto va en gusto dejémoslo gris aquí la configuración de colores que imagino que bueno ya el gusto de cada uno el gusto de cada uno compra y color compra color de compra y color de venta lo colocamos transparente por qué porque como tenemos volumen si tuviéramos compra y venta esto tiene que ir activado estos colores tienen que estar y tienes que acaba de pasar un camino no sé si escuchas se escucha un poco pero no mucho pues tenía la ventana abierta bueno si tenemos compra y venta tenemos que colocar transparente el área de valor y el y esta casilla pero como tenemos volumen entonces esto no nos interesa esto lo colocamos transparente vale transparente sería no tanto el compra como venta correcto en delta lo mismo esta casilla transparente porque esta opción es para el que quiere tener el delta como en este caso no va transparente perfecto bueno esto el desarrollo del perfil todo esto no lo tocamos aquí el POC él trae varias opciones apagado encendido desnudo extendido desarrollo y desarrollo desnudo aquí lo dejamos encendido y por defecto viene con esa configuración esto ya ha visto los colores yo lo trabajo no me gusta que quede tan grueso entonces pongo sólido el número ok el value area high y value area low por defecto viene encendido vamos lo mismo aquí le podemos bueno dejémoslo en esta configuración valores de nivel él trae quieres que te muestre el precio por el volumen el delta o que te muestre el número esto va a gustar yo lo manejo en precio el view esto no lo utilizo nunca lo he mirado la verdad vale entiendo que iría desactivado porque al final es como ponerle un view al volume profile y en este caso bueno estamos simplemente configurando un volume profile normal así que luego lo desactivaríamos entiendo esta parte volumen profile estático y muy importante yo le quito todo esto esto es para que no me muestre estos numeritos de aquí me parece que a mí me causa ruido sí ok se va todo bueno esto no lo muevo esto queda igual esto también queda igual niveles no los tocan order flow esto queda igual no lo tocan ok aquí en general general esto queda igual vale y lo único que hago es quitarle esta etiqueta mzpac ya se actualizó a la versión 3.18.11 yo no me he actualizado porque en el foro he escuchado que falla ajá les molesta no les muestra los indicadores causa fallas entonces bueno decidí quedarme en la versión anterior vale le damos ok y así queda quitémosle esto que bueno esto se me olvidó quitárselo esto se me olvidó quitárselo creo que esto voy a ver esto esto que vemos aquí es esta parte volumen profe estático ok esto se me ha olvidado esto queda apagado ok ahora debe desaparecer ya está perfecto sí es como la extensión de la semana que está en curso correcto aquí tengo cargado sólo 12 días entonces me muestra pues dos semanas y la que está en curso claro claro fenomenal correcto hay otra forma de configurarlo para colocarle más días entonces sin tener p-replay activado ¿qué hacemos? pues guardemos esta plantilla le damos aquí guardar coloquémosle para este ejemplo prueba puede ser ok ya está yo lo que hago es quito esta plantilla la borro ya la tenemos guardada aquí me voy serie de datos desactivo tick replay coloquémosle en 48 días ocho semanitas ok ya está tenemos los 48 días cargados y vamos a montarle en ese tapar en este 8 volumen profile como ya cargamos la plantilla la guardamos vamos a plantilla cargar prueba ok y es muy importante aquí le colocamos minutos ajá importante ahí nos debe cargar 48 días mira que bueno es una opción que tiene MSETAPAC cuando vas a cargar muchas semanas o muchos días atrás perfiles grandes semanales o mensuales te da la opción de hacerlo sin tener tick replay activado cuál es la diferencia con tick replay es más exacto en minutos hay veces varía con respecto a tick replay puede variar un punto unos 50 dos 50 porque la forma de calcularlo en minutos no es tan exacto pero para trabajar un perfil semanal funciona muy bien genial pues estaría ahora mismo configurado perfecto para un gráfico de contexto macro que nosotros utilizamos en 60 minutos tal como lo veo estaría perfecto otra cosita el que quiera hacerlo ok diario pues muy sencillo le cambio aquí y ya está vamos a ver si ya está simplemente le quita ya entra quitarle lo que es el área de valor esto esto lo desactiva y esta parte la pone transparente pero ya está solo nos debe mostrar el poco ok perfecto es bueno ya le quitan estas líneas déjame lo hacemos bien algo para algo para algo hice claro o la quita ok ahora sí ya está y ahí tendríamos el POC de todo el perfil diario diario perfecto eso es todo muy bueno y ahora sí quisiéramos meterle el footprint por ejemplo a este mismo gráfico aquí tengo el gráfico del NQ un gráfico de 5 minutos 5 días cargados reproducción de marca bueno vamos para el footprint indicadores mcpap nt8 lo buscamos footprint ok déjame le doy un un lo reseteo porque como ya lo tengo configurado por defecto pues me va a aparecer con mis configuraciones se ha pisado ok míralo así viene mcpap por defecto para el footprint wow bastante pesado yo lo veo así y me cuesta me cuesta leerlo y eso que tengo la vista muy acostumbrada a un gráfico de order flow yo la primera vez que lo vi así yo cerré la pantalla yo dije wow como lo cocino y cerré la pantalla y adiós pues es muy sencillo empecemos ok aquí en en let's footprint lo dejamos como swap bit histogram bar volumen aquí le damos delta color surfe ajá que nos muestre por el color del delta y en esta parte le damos volumen fuente de gradiente volumen pues los clúster ok a mí me gusta esto ya va en gustos esto ya va en gustos yo manejo aquí este el delta pues lo pueden dejar igual rojo verde esto ya va en gustos a mí me gusta colocarle este para que no no quede un rojo tan chillón y no me canse la vista ok modo de color esto es importante como el nq es un instrumento muy delgado es un instrumento que no es tan líquido como el iest yo les aconsejo que lo mantengan siempre en sólido porque porque el nq no maneja unos volúmenes tan fuertes como el iest entonces cuando el volumen es muy pequeño es muy muy pequeño muy liviano no te va a pintar el color del delta el cluster tan marcado entonces va a costar un poco dificultad verlo en el iest si lo pueden manejar por saturación para que se lo muestre por volumen entre más alto sea el volumen pues más rojo se lo va a pintar si traje de forma degradada exacto aquí lo ponemos todo en un solo color que te muestre valores si los valores queden en el centro ok esto lo dejamos igual esto igual los valores los números los valores del color esto llaman gustos los números también me gustan gris la letra la letra lo dejo igual ok aquí el mismo el la parte derecha histogram tiene que histogram var volumen data tiene que ser igual a la configuración que hicimos en la parte izquierda este color del cluster dejémoslo silver el delta todo tiene que quedar igual aquí lo hicimos modo solid bueno que los valores queden en el centro esto lo dejamos igual el color de los valores está igual la letra está igual los filtros aquí es importante tick por level como estamos en el nq lo manejamos por 4 para que nos agrupe cada 4 clusters ah ok como lo manejamos en atas igual que en atas sería como como el la herramienta de escala de atas exacto es esa es la escala que bueno que bueno pues este dato es súper importante porque casi todos nuestros alumnos trabajan con con escala 4 por lo que estábamos comentando que te agrupa 4 4 niveles de precio en 1 y de esta forma 4 ticks en 1 estaríamos hablando de un punto porque 4 ticks equivale a un punto en el nasdaq exacto ya para el líder lo pueden dejar de un tick o dos ticks como quiera la persona la presentación pues la dejo igual los colores el borde lo dejo igual esto barra estática yo le quito todo esto porque es para que no me muestre aquí datos mira esto para que no me muestre déjame yo es para que no me muestre estos datos de aquí en la barra estática no me muestre nada de esto porque esto para mí me causa ruido mucho ruido sí mucho ruido entonces simplemente desmarco todo ok esta parte no la do la letra la dejo igual esta la cuadrícula estática es todo eso todo esto que vemos aquí yo lo desmarco y únicamente le dejo activado el delta ok solo le dejo activado la casilla del delta esto ya va a gusto si la persona utiliza todo esto pues bueno lo activa dejando activado el delta realmente lo que hacemos es como añadirle el indicador a cada vela ¿no? exacto simplemente es como a mí me gusta dejar para que me muestre solo el color del delta y el numerito perfecto perfecto y ahorita a este le agregamos el indicador del delta en barras ajá bueno esto de las celdas queda igual imbalances son todos estos punticos verdes que tenemos aquí y rojos ajá entonces esto te muestra obviamente como dice la palabra los imbalances miramos la parte de imbalances no necesariamente nosotros la trabajamos pero si la configuración no es muy tosca y crees que que crees que pueda servir pues la incluimos pero básicamente nuestra metodología no trabajamos exclusivamente con necesariamente con imbalances pero bueno ok entonces desmarquémoslo lo desmarcamos y luego si no añadimos en un espacio nuevo en la configuración ok absorciones también está desmarcado no me interesa mirarlo ok esta es subasta inconclusa también está desmarcada aquí importante POC POC primario esto es para que te muestre te resalte el POC principal de la barra el cluster de mayor volumen vale este sería lo que es el cluster de mayor volumen de toda la vela de 5 minutos exacto para que él te lo resalte te lo marque de un color a mí me gusta utilizarlo de un color silver y aquí yo le coloco esta es la línea le coloco el borde le coloco que quede un borde gruesito puede ser de 2 bueno aquí esto lo demarco esto es para que la vela te muestre el área de valor dentro de la vela de 5 minutos esto no no lo usamos no me interesa se va volumen profile de niveles queda igual esto lo demarco POC en desarrollo no me interesa vale área de valor en desarrollo no me interesa esto lo coloco en ok ahí no me debe marcar no me debe aparecer porque ya está desmarcado notificaciones queda igual la parte de soporte todo esto lo debo igual lo debo igual order flow queda igual la parte general del mercado también queda igual y y y yo simplemente le quito la etiqueta ¿no? sí para que no me aparezca esto aquí mira ah vale que es la parte de arriba que te deja ahí sí causa como ruido a mí me molesta bueno aquí aquí nos debe quedar un gráfico limpio lo más parecido a artes ah bueno esto es una forma mira aquí queda se ve bien la escala de los números la vemos bien ok hay otra forma de hacerlo que es como yo la tengo es simplemente footprint que es como lo manejamos en atas aquí en let footprint simplemente le coloco ninguna vale aquí te lo está mostrando el footprint te lo está mostrando desglosado por la parte del beat y por la parte del axe ok y el que le gusta lo maneja así a mí no me gusta yo quiero que que me muestre una sola vela con el custer de mayor volumen que al final de cuentas lo que me interesa exacto vale entonces aquí le dejamos en ninguno y aquí le damos beat por axe ok vale debe cambiar me queda una forma más limpia me queda una forma más limpia mira si porque de esta configuración que es como la que nosotros trabajamos en atas podemos visualizar a cada nivel de precio quien es el que ha ganado entre beat y ask y te remarca en color rojo si ha sido beat sobre ask y viceversa y obtenemos la información también del clúster máximo que está resaltado un poquito que se puede ver en cada vela donde está el clúster máximo y con esta información ya o sea realmente yo veo el gráfico así y casi no le veo distinciones a un gráfico de atas pero déjame que algo falle me está mostrando este clúster amarillo algo se me olvidó desmarcar déjame yo reviso un momentico footprint eso debe estar por aquí la parte del pop por aquí claro que está míralo otro pop esta vaina no me interesa vale esta vaina se va transparente transparente y ya está bien y me está mostrando un rojo muy intenso no me gusta tampoco vamos a ver en qué está esto no tiene que ver nada ok creo que es esto estamos dando un rojo muy intenso aquí me debe dar la configuración que yo tengo a la vez ya estaría ya estaría ok esta es la configuración más parecida a datos que yo encontré para desde luego que sí algo simple me resalta el cluster de mayor volumen y bueno ya está el que no quiera que le marque tanto pues el delta en este color tan vivo pues ya le coloco un color más pálido o sea me refiero buscar un tono un tono un poquito más clarito a lo mejor no correcto que no que no ponga estos colores tan resaltados pues le pone un color más más neutro un rojo más la parte de abajo sí que nos está mostrando el delta con los números pero también se le puede poner las barras entiendo correcto ya vamos para las barras indicadores mc tapar nt8 volumen delta ok ok bueno él les viene configurado por defecto de esta forma entonces el delta es muy sencillo vamos a indicadores delta aquí en automático a mí me gusta configurarlo de forma personalizada esto es el grosor de las barras cuando es en automático el grosor el grosor de las barras te lo muestra dependiendo del zoom que le hagas al gráfico ajá entonces a mí no me gusta a mí me gusta colocarlo personalizado para ver un un delta más más gruesito me parece que eso flaquito como que no me gusta pero eso ya va en gusto hay dos formas de verlo candlestick o histograma ya va en gusto para este ejemplo dejémoslo como está ok esto a mí me gusta colocárselo este rojo pues me gusta que no quede tan encendido esto ya va en gustos candlestick width volumen 0 esto lo dejamos igual precio de línea esto lo dejamos igual ok etiqueta la quitamos para que no nos aparezca toda esa línea larga que tenemos ahí exacto ya está esto tiene ya otro color sí ya está este es el delta que utilizamos hay una forma de engrosar el el pabilo de la vela a mí me gusta más gruesito ya van gustos para ver mejor las absorciones y todo ese tipo de cosas claro déjame lo busco por aquí está ok ok aquí candlestick width volumen 0 anchura se lo podemos poner de un 3 también me gusta un 3 para ver bien el pabilo y la absorción la mechita ya está mira engruesa un poquito más puedo ver mejor la absorción sí total muy buena configuración entonces guardémosla guardémosla y le montamos esto al gráfico de h1 ok guardemos esta configuración ok bueno ahora vamos a montárselo al h1 como como te había explicado es muy sencillo volvemos a serie de datos volvemos aquí seleccionamos otra vez otro contrato del mq ajá déjame yo miro el orden en que queda pues importante ok bueno a este segundo contrato que montamos lo vamos a colocar todo en transparente no me interesa que se vea ningún color de de barras ajá no me interesa todo se va transparente contorno de la vela ok yo tengo transparente la mecha de la vela todo transparente ahorita les explico por qué ajá etiqueta esto se va esto es muy importante panel eso tiene que ir en el panel 1 ajá este segundo contrato que montemos tiene que ir siempre en el panel 1 como está este de aquí mira este de aquí está en el panel 1 el primero pues el segundo también debe ir en ese mismo panel ok es muy importante eso línea de precio no me interesa por qué no me interesa porque aquí ya la tengo la muestra doble y bueno yo creo que no es más ok aquí aquí le vamos a colocar los 10 a cargar en el segundo contrato cuánto quieres que le pongamos al footprint que te cargue 12 días sí por ejemplo 12 días está bien ok 12 días y le activas tick replay importante que hemos comentado antes que tiene que ir siempre marcado ¿verdad? ok ya sabemos que queda configurado en el segundo contrato muy importante aquí no va a mostrar nada no va a aparecer nada no se va a ver por eso es tan transparente ahorita le vamos a montar el footprint es muy importante vale en esa etapa nt8 footprint cargamos la plantilla ok vamos aquí a serie de datos por aquí está ok aquí serie de aportes es importante tenemos que seleccionar el segundo contrato porque en este es que tenemos activado el tick replay ok pues para el ejemplo para que se entienda un poquitico más pongamos un doméstico este este volumen profile en en diario ajá diario semanal en semanal para que lo podamos apreciar mejor vale volumen profile wiki un minuto ok este lo tengo montado en si este está montado en incorrecto este footprint déjame yo miro donde lo tengo montado debería aparecer ok pero no entiendo por que este tiene 48 días oh mira que error tan grande miguel se me había olvidado conmigo esto es muy importante no me iba a aparecer nunca porque mira tengo 60 minutos y aquí tengo 3 minutos 3 minutos tiene que ser igual los minutos tienen que ser igual porque si no 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 te convierte la la vela candlestick a a clusters exacto aquí le estoy diciendo los dos que estén en 60 minutos esto es importantísimo mira algo tan simple y se me había pasado esto es lo lo importante de ir haciendo paso por paso por eso este tutorial creo que le va a servir de mucha ayuda a la gente porque alguien que se pone de cero y se deja algo como eso te puedes romper la cabeza en buscar el fallo y y y el sencillo y el fallo está en algo muy chiquitico simplemente míralo aquí está tenemos un perfil semanal normal y aquí es la magia míralo wow increíble con el delta entonces aquí puedes ver por 12 días donde está la vela de de un volumen inicial la puedes marcar mirando el perfil semanal que bueno bueno aquí la forma me está estos huecos me los está mostrando ninja tengo que escribirles que no debería mostrármelo no sé si son como una especie de gap que te pero es por semana santa entonces tengo que escribirles a ver si es que de pronto te hay la data a lo mejor o algo de eso alguna forma de configurarlo o de moverle que no me muestres tu gap porque esto es impómodo pero este fue el hueco de semana santa creo que de de jueves o miércoles sí a lunes listo ya está pues un gráfico de una hora configurado con velas candlestick volume profile semanal velas que se autotransforman de candlestick a clusters y el delta que tenemos debajo el delta de cada vela el delta de cada vela el color con sus respectivos numeritos pues que le quieres quitar los numeritos porque en realidad te hacen ruido pues es muy sencillo aquí tenemos el numéutico tenemos el numéutico está en esto debe estar en ok barra estática cuadrícula ok valores selva autoestama ok simplemente le quito aquí y le pongo transparente en esta leteca pasa aquí donde dice phone después de mira barra está barra estática bajas buscas aquí donde dice phone color color de para el valor le das transparente y ya debe darnos el numerito vale mira ya nos presenta un delta más limpio sin el numerito si quieres le cambias el color delta le pones un rojo más más encendido y un verde más encendido y ya está sí bueno eso ya va al tema de gustos va al tema de gustos y luego comentar posibilidad de meterle cinta o dom pues nada decirle de comentaros que no tenemos esa posibilidad con mzpac pero estábamos hablando antes gustavo y yo pues que hay una página que vende indicadores que se llama discotreding dejaremos el enlace abajo que me estaba igualmente comentando gustavo que ahora mismo entre la guerra que hay con bueno conflicto bélico ucrania rusia han dejado de venderlo pero que posiblemente en un futuro vuelva a estar activa la página correcto y han suspendido las ventas por el conflicto bélico que hay y bueno pero tiene la cinta ellos desarrollan también complementos aplicaciones de terceros para ninja trader y tienen la cinta es un smart day y es bueno funciona muy bien mzpac tampoco tiene tiene su perdón pero hay una opción que es el su perdón de jipsa es muy bueno es muy completo es excelente no lo tengo no lo uso pero para los que pronto quieran complementar con esa opción pues van a jipsa y compran el superdomo vale lo dejaremos también abajo en el enlace para que la gente que esté interesada pueda echarle un vistazo imagino que será como otro indicador más ¿no? exacto exacto la parte del del perfil de dinámico volumen profile dinámico vamos a hacerlo indicadores aquí en volumen profile simplemente le colocamos cubestone ok y ya ahí debería debería aparecernos la opción está cargando igual les voy comentando también NinjaTrader por defecto tiene la opción para los que tienen la plataforma con licencia de por vida él les tiene la opción del volumen profile dinámico van aquí y simplemente mira lo que está ajá perfil de volumen flujo de orden es el mismo volumen profile dinámico solo está disponible para los que tienen la licencia comprada de NinjaTrader lifetime ¿verdad? lifetime correos bueno aquí apareció el perfil de volumen dinámico mira volumen profile y tiene como una crucecita ¿si la ves? si pues simplemente lo activas vas de aquí y vas corriendo instala donde quieras que bueno muy similar al de Atas o sea prácticamente idéntico ya está y pues si quieres pues lo borras ya está perfecto la parte del Big Trade ¿verdad? falta el Big Trade si faltaría Big Trade y mapa de liquidez ok correcto vamos para el Big Trade montémoslo aquí vale gráfico de 5 minutos del Nasdaq y tenemos lo que hemos configurado antes el Delta Clusters con el Footprint y ahora pues nos faltaría esta parte de Big Trade correcto Big Trace MZPack NT8 como lo hemos hecho desde el comienzo Big Trace déjame yo doy un un reset porque bueno yo los tengo ya configurados por defecto así es bastante pesado ¿verdad? si muy pesado no lo entiende nadie en esta forma bueno es muy sencillo indicadores Big Trace aquí él tiene un filtro Miguel nosotros en la comunidad de MZPack estuvimos hablando con el dueño de MZPack le pedimos que implementara un autofiltro como el de APA y pues él lo ha intentado varias veces lo ha intentado ha hecho ya varias actualizaciones pero no logra que funcione como el de antes la respuesta que nos da es no sé no sé cómo hacerlo cuál es la cuál es la fórmula no sé pero bueno él hace lo que lo que puede entonces aquí en filtro está manual y está el automático esta fue la nueva actualización que él le hizo pero no funciona como el de como el de ATAS porque él te da los días a cargar 7 hasta ahí está perfecto pero te pide 3 por día ¿qué le das aquí? ¿qué valor le das aquí? o sea la fórmula es días por número de días por número de 3 por día ¿qué valor le das aquí? ¿cómo sabe uno cuántos 3 por día voy a configurar en un gráfico? claro estamos en las mismas porque al final si ATAS lo que hace es automáticamente calcular la media de volúmenes que ha tenido en los últimos por ejemplo me invento 6-7 días claro aquí te está pidiendo el valor de 3 negociados entiendo por día que obviamente es un dato que no que no no tenemos con lo cual pues estamos y no sabemos qué valor meterle es algo subjetivo entonces bueno esa es la falla yo esto no lo utilizo yo simplemente voy aquí a manual lógica si tú le te trae dos cualquiera o todos cuando tú le das todos todas estas condiciones que ahorita vamos a modificar se tienen que dar para que te muestre un big trade si le das configuración todo se tienen que cumplir todos estos parámetros que le vamos a configurar para que se dé un big trade yo no lo utilizo así porque puedes perder muchas oportunidades estás condicionando al indicador a que te muestre un big trade siempre y cuando cumpla todas las reglas y estás perdiendo información valiosa claro yo simplemente le doy aquí en esto perdón aquí cualquiera 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 de estas condiciones y me muestre un big trade ok entonces la de big trade activado se queda este trae mínimo volumen esto es importante él te está diciendo a partir de qué volumen quieres que te muestre los big trades exacto que este sería como una especie entre comillas no parecido pero lo que hace ATAS a partir de 200 volúmenes o 150 calculando la media lo que hace lo que hace ATAS es calcularte justo este valor utilizando los 5 días anteriores y te lo hace de forma automática aquí en MC etapa lo que nos quieres decir Gustavo es que tienes que ponerlo de forma manual exacto de forma manual pero yo encontré una forma que ahorita les explico muy sencilla para tener siempre un aproximado o una idea de cuánto es el volumen que se está moviendo diario que es muy sencillo simplemente una hora antes de que inicie el mercado yo abro ATAS yo no tengo demo en ATAS o sea no tengo demo en tiempo real pero ATAS así no tengas demo en tiempo real él actualiza todos los días al día siguiente te actualiza el volumen de contratos que se que se movió el día anterior siempre te los calculan entonces tú vas a la plataforma una hora antes de que abra el mercado vas a ATAS mira ahí autofiltro el big trade ok y colocas el valor aquí y lo configuras vale ya le doy aquí pues no es no es lo ideal pero bueno tengo una idea de cuánto volumen es el relevante y no estoy perdido pues me parece una idea bastante buena porque al final estás utilizando los valores que utiliza ATAS y simplemente pues bueno es conectarte antes de que abra el mercado ver el valor introducirlo y estás sabiendo la información igual que ATAS en realidad exacto puede variar sí porque ATAS dependiendo de la volatilidad ese día puede aumentar o disminuir un poquito los contratos pero no es mucha la diferencia yo lo he visto y no es mucha la diferencia te puede disminuir 5 te puede aumentar 10 o viceversa y en esencia tienes tienes el volumen que se está moviendo y puedes trabajar perfectamente para la gente que nos está viendo comentar que no hace falta tener ATAS comprado o sea que simplemente descargas ATAS y aunque no tengas la licencia si te permite que es lo creo lo que querías comentar antes que te permite entrar a ver los valores aunque no tengas la plataforma activa correcto lo único es que pues no te va a mostrar en tiempo real el movimiento del precio pero si te muestra cómo terminó el precio el día anterior pero bueno eso es lo que yo hago perfecto perfecto listo entonces aquí en trade máximo volumen lo dejamos igual este era otro filtro que él había que él implementó trade volúmenes múltiplo de lo implementó tratando de de hacer algo semejante a lo de ATAS pero esto no funciona el trade múltiplo de tú aquí tienes que meter los valores si tú aquí le colocas que el trade múltiplo de 100 pues él te va a mostrar los múltiplos de 100 el volumen de 100 200 300 igual no hacen nada si le muestras que es de 10 pues ahorita vamos a los múltiplos de 10 pero a la final no nos sirve porque lo que nosotros necesitamos es que nos calcula automáticamente la media del volumen exacto entonces esto yo no lo utilizo la parte del iceberg lo miramos si podemos podemos mirarlo me parece interesante es un dato adicional que BigTrace de ATAS no tiene y sin embargo MZPAC sí y puede ser interesante para el usuario que tiene Ninja ok lo activamos él tiene dos formas de calcularlo el algoritmo que si te lo calcula de forma dura o de forma suave yo lo mantengo en forma suave ve perdón discúlpame yo lo mantengo en forma dura quiere decir que que te calcula las como las las órdenes más fuertes por así decirlo ajá aquí iceberg mínimo volumen tú tienes que meter el volumen manual cuál es el volumen que tú quieres de la orden iceberg que te calcule volvemos a lo mismo de todos los autofiltros que tiene MZPAC ninguno es automático aquí entre más alto le des el valor o entre el valor sea más alto pues más fuerte es como esa orden iceberg ¿no? entonces para el ejemplo pongámosle algo sencillo algo sencillo puede ser de 10 para que nos muestre una orden iceberg ahorita bueno esto es otra opción don pressure enable cuando uno lo activa mostrémoslo MZPAC te muestra unos triangulitos ajá de color rojo aquí arriba o aquí abajo eso quiere decir la que en ese que en este punto si te muestra el triangulito ha habido presión en el don hacia abajo o hacia arriba esto lo podemos mirar sin embargo yo no lo utilizo porque con el tiempo y la experiencia me di cuenta de que me generaba ruido y bueno me hacía perder lo mismo dejemos esto configurado igual para que nos muestre vale super sure enable hagamos el ejemplo y ahorita se lo quitamos y lo configuramos como están antes vale extra filtro nada esto lo muevo mercado trade del mercado como quieres que te muestre él tiene varias formas que te lo muestre en líneas en burbujas en cajitas o en barras dejémoslo en burbujas vale la posición como quieres que te la muestre que te lo que te muestre donde estuvo el último que comienza a mostrarte desde la desde la última parte comercial desde la primera desde perdón desde la primera parte desde la última la más alta la más baja el pop o estático yo simplemente lo dejo como está esto no interfiere esto no interfiere en nada en el en el big trade yo lo dejo como está esta es importante la extensión el volumen de las burbujas pues yo la coloco 1,2 esto ya va a gustos máxima extensión de la burbuja el tamaño máximo de la burbuja dependiendo del volumen a mayor volumen pues la burbuja es más grande yo simplemente la pongo de 2,1 el color dejémoslo igual el color de la de la compra lo dejamos igual verde y rojo la orden iceberg este es color de la orden iceberg yo lo dejo igual esto ya va a gustos aquí modo color saturación o sólido como es el nq y el nq es un instrumento muy delgado lo que les comentaba del footprint yo lo pongo en sólido quiere decir que cada big trade para mí tiene la misma intensidad de color pero la burbuja varía el tamaño varía cuando ya es el y es pueden jugar con esto y lo pueden colocar en saturación porque saturación 2 todo esto queda igual ok esto me gusta esta parte es que te muestra el pop del big trade esto es como la 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 información que tiene atas que te muestra el circulito y el sombreado exacto entonces yo le coloco aquí que me muestra el pop si el color del pop como quiere que te lo muestre yo le pongo un amarillo esto ya va a gustos ok yo le pongo un amarillito la opacidad yo se la dejo igual la anchura bueno la anchura es como el bordecito de la línea pues yo le coloco dos esto ya son aquí posición del texto del volumen son estos números 77 65 donde quieres que te los muestren si en el centro en la parte izquierda en la parte derecha o desactivarlo yo lo desactivo porque esto me causa ruido a mi no me deja ver eso te va a decir que en en atrás viene desactivo o sea no vienen los valores exacto este volumen del texto autoescala lo mantengo activado esto volumen forma el volumen del color son los números son estos numeritos del bitrate en este caso en este caso dejemoslo así porque está desactivado la parte de otro lo dejamos igual notificaciones igual niveles igual todo queda igual vale y aquí todo queda igual vale el resto es sencillito sin tocar nada sin tocar nada quitamos la etiqueta entiendo quito la etiqueta para que no me salga estos números aquí que a mí me fastidian no me gustan me parecen innecesarios y bueno miremos a ver que no se nos haya quedado nada por el camino déjame yo miro que no se me haya quedado nada creo que no creo que no se me ha pasado nada por alto mira estos son los bitrate este bordecito se lo voy a quitar a mí me fastidia este bordecito bueno busquémoslo ok este bordecito está aquí borde color del borde yo lo pongo guión que más delgadito y la intensidad hacia abajo se la puedo poner por lo menos en un 10 para que no me muestre estos bordes verdes y rojos están marcados y lo mismo aquí lo mismo aquí yo lo coloco hay que configurarlo tanto en las burbujas verdes como en las rojas no tiene una configuración exacto exacto bueno yo creo que no es más miremos a ver cómo nos va mira vale ahora ya sí wow me parece increíble la configuración yo mismo estoy asombrado de ver este gráfico en ninja es que se parece muchísimo al de atrás sí yo le cambio el color de los bitrate se los pongo un verde más intenso y a este le coloco como una especie de al rojo le coloco como una especie de naranja o color salmón para que pues no se me confunda mucho con el delta que quedan parecidos claro este es el esto es importante mira la gente cómo sabe la gente el volumen el que entra en el trade pues te paras aquí ahí te lo hizo una orden de venta de 141 contratos el 17 de abril del 2023 a las 10 y 34 entonces él te lo muestra 2 más 2 más 2 bueno te lo desglosa sí qué bueno te quiero saber cuál fue el volumen de compra aquí pues mira te está diciendo una orden de compra 237 te dice el precio en el que es 13152 y 13159 con 75 ajá te muestra la fecha 1704 del 2023 y la hora buenísimo información sí igual que atas ajá esto es lo que yo te decía miguel de la presión en el dom de ese triángulo exacto estos triángulos quiere decir que aquí le hicieron presión en el dom para compra y aquí le hicieron presión en el dom para venta es una info adicional que tiene MC que BitTrace no la tienen en atas exacto ahí queda por si hay alguien que quiera trabajar sobre ella pues que sepáis que tenéis esta opción chicos pero nosotros en Armaga no no operamos con ello exacto entonces te paras aquí y aquí te das cuenta que el tamaño de la compra te dice que fue 16 y hay un numerito seguido que es de 14 ese numerito es el tamaño del comer ese numerito es el tamaño del pedido iceberg dentro del tamaño comercial quiere decir que la orden de 16 de compra de 16 hubo un pedido iceberg de 14 con un volumen de presión en el dom de 1 ves estos números esos numeritos 16 14 1 y 0 pues esos numeritos significan algo eso está eso está en la guía pero básicamente es el primero es el es el tamaño de la orden de comercio compra y venta cuánto entró el segundo es el tamaño del pedido iceberg dentro del tamaño comercial dentro de la orden de comercio y el tercero es el volumen de presión en el dom y el cuarto numerito es la parte limiting de la orden si te fijas está 16 14 si te fijas aquí no debe aparecer nada mira 144 0 porque aquí no hubo orden iceberg ajá ok entiendo no hubo orden iceberg de acuerdo a los filtros que le colocamos entiendo esto yo lo quito porque esto a mí me genera mucho ruido yo al principio operaba con esto y yo decía wow aquí entonces está en el dom le están metiendo beta está metiendo beta pues me voy en beta y esto ya sí que te condiciona exacto bueno pues sería cuestión de quitarlo podemos ir a indicadores y bueno dejar la configuración que nosotros utilizaríamos en en atas que sería desactivar las órdenes iceberg ¿no? entiendo sí sí vamos aquí orden iceberg desactivamos vamos aquí presión del don desactivamos don support enable desactivamos y pues bueno ya está ya debería quitarnos los triangulitos eso va a gustos para el que quiera operar con pedido iceberg es interesante es interesante pero tiene que tener una configuración lo suficientemente robusta o fuerte para para poder aprovecharlo bien para poder aprovecharlo y sobre todo en el sitio que se está dando es un área importante un sitio importante pues y hay varias confluencias pues bueno lo puedes tomar en cuenta pero si te sale así en cualquier parte porque ves que ahí es te va a saltar un stop y entras bueno pues nos faltaría la parte del mapa de liquidez yo creo exacto nos falta la parte del mapa de liquidez vamos para allá bueno aquí tengo la parte del mapa de liquidez como ven aquí lo tengo en el IES ¿por qué? porque el mapa de liquidez se aprecia mejor en el IES en el NQ me ha pasado me pasaba me pasa con MZPAT y con el indicador nativo que tiene Ninja porque Ninja trae el indicador nativo del mapa de liquidez me sucede en el NQ que como es un instrumento tan delgado tan no tiene tanto volumen tiene mucho menos liquidez ¿no? se me va la liquidez en el mapa de liquidez valga la redundancia entonces yo muchas veces lo tenía activado y me mostraba las órdenes relevantes y un momento otro ¡pum! esas órdenes relevantes se desaparecían y yo decía ¿pero qué pasó? y se me colocaba la pantalla ya un poco más opaca pues ¿qué pasó? pues que se fue la liquidez y de un momento a otro te aparece eso sucede en el NQ en el IES no aparece eso siempre vas a tener liquidez relevante volvemos a lo mismo serie de datos yo aquí lo tengo configurado TIC replay yo aquí lo tengo configurado en segundos 10 segundos ya la persona le da por lo menos Cloudy lo tiene configurado en un segundo ya la persona le puede dar a su gusto como quiera aquí es importante número de días para cargar cero este indicador es muy pesado en MZPAC y es el indicador que tal vez consume más recursos de tu PC entonces si tú no tienes esto no tienes esto en cero tienes que tener un PC muy potente porque si no te puede fijar bueno vamos a indicadores MZPAC NT8 market demo ok él viene configurado por defecto de esta forma de esta forma este es el más este es el más simple de configurar prácticamente ya viene listo ajá por default bueno vamos a MZPAC market D esto es para múltiples mercados como nosotros operamos futuros esta casilla siempre debe estar desmarcada niveles niveles en el en el en el mapa de liquidez bueno eh CQG te muestra ya todos los niveles para el IES todos los niveles que tú le quieres colocar para el NQ no para el NQ todavía sigue te muestra los 10 niveles los 10 primeros niveles hacia arriba y hacia abajo ya para el IES nos permite ver todos pongámosle 45 para este ejemplo pues color para la compra lo podemos dejar igual color para la venta lo podemos dejar igual esto es extremo extrema en la compra estas son las órdenes relevantes es eso de qué color quiere que te muestre las órdenes relevantes para la compra y para la venta pues esto ya van gustos yo se lo pongo un color naranja que es como lo más parecido digámoslo así a a como lo tiene Claudio ajá yo le escribí a Claudio y él se tomó la molestia de tomarle pantallazo a cada configuración de Market Deck y me lo envió que bueno es lo más lo más parecido posible a como él lo usa estas son las letras Big Tech son las letricas de qué color quieres que te muestre las letras que están dentro de las órdenes relevantes negro yo le pongo amarillo esto ya van gustos lo mismo de venta esto es donde en tiempo real siempre esté que esté activado histograma borde de histograma son las lineas que enmarcan las órdenes de las barreras de liquidez vamos yo lo mantengo en él bueno saturación yo lo mantengo así como está como bien configurado esto es la intensidad del color ok qué más esto todo se lo dejo igual el grosor de las escaleras se lo dejo igual el margen izquierdo derecho se lo dejo igual ya la persona puede jugar con esto don histórico todo esto se lo dejo igual esto esto dice modo de de filtro esto es una forma que tiene el algoritmo el algoritmo para calcular que las órdenes él te lo trae por porcentaje tú aquí tienes que darle el valor del 90% cuánto quieres que te muestre como volumen relevante trae adaptativo lx o adaptativo more yo lo dejo como viene configurado por defecto adaptativo lx igual entre adaptativo lx y adaptativo more no hay mucha diferencia la persona juega con estas configuraciones como la persona considera no el color de saturación todo igual qué más por aquí bueno yo creo que no es más vámonos a ver cómo anotar todo queda igual todo queda igual y le quitamos esta etiqueta otra cosa que se me olvidaba decirte como este indicador es muy pesado cuando la persona le da que muestre varios niveles de precios hacia arriba hacia abajo en este caso tiene que tener un computador un pc potente porque también se puede frisar cuando le muestran muchos niveles claro se te puede frisar normalmente tú lo trabajas en 40 puede ser no no yo no yo no yo no lo utilizo porque yo normalmente trabajo en el nq claro y no utilizas mapa de liquidez claro pero por ninja trader la versión lifetime trae también el mapa de liquidez ahí lo pueden configurar y le pueden montar los niveles que quieran y no se te va a frisar ah pues el indicador nativo ninja trader es mucho más flexible y no consume tantos recursos del pc bueno esto es el mapa de liquidez prácticamente déjame que se me olvidó algo quitarle algo para que no nos aparezca mira aquí nos aparece estas lineecitas estos son como los imbalances esto yo no le pongo cuidado ni sé como se como se como se lee simplemente vamos y lo quitamos esto está o mira aquí están los imbalances hay que desactivarlo vale vale ya que ya no aparece ya no aparece y básicamente es eso tienes que esperar pues a que a que el indicador te cargue que esta parte que es como la parte histórica del DOM a medida que vaya transcurriendo el tiempo él te va cargando pongámosle menos segundos pongámosle creo que con un segundo puede cargar más rápido en un segundo en un segundo por ejemplo lo tiene Claudio y lo van perfecto van perfecto entonces pues básicamente esto es esto es lo que sería mapa de liquidez y mapa de liquidez por ir terminando y que me comentabas el otro día por chat que hay una opción muy interesante para aquellos que operáis con MZPack me ha parecido muy interesante incluir esta parte en el vídeo sobre todo porque los que operáis el Mini SP500 tenéis la opción con MZPack bueno con Ninja de poder lanzar las operaciones dentro del gráfico del DLS y que se ejecuten en el micro o sea en el mes entonces pues me pareció muy interesante que me lo comentó Gustavo y me gustaría incluirlo en esta guía así que comentanos cómo se puede configurar eso claro claro que sí de la siguiente forma aquí aquí tengo abierto el panel porque vamos a hacer una operación para comprobar de que sí queda en el micro bueno lo más importante yo ya yo ya tengo aquí un adelanto es muy simple el contrato micro siempre en serie de datos el contrato micro siempre debe ir de primero siempre lo tienen que seleccionar de primero es importante eso es donde no lo haga la raya o sea la como decimos en España se lía el contrato micro lo activas lo seleccionas lo activas y colocas todo transparente la vela el color de la vela el contorno de la vela la mecha de la vela todo transparente le coloca precio de mercado transparente panel pues el por defecto te lo tiran el panel 1 todo transparente después seleccionas el mini y el mini te va a quedar aquí abajo pues el mini ya tienes las configuraciones que vas a hacer el color de la vela todo visible aquí todo queda visible importantísimo debe quedar en el panel 1 en el mismo panel en el que está el micro correcto en este caso en el segundo contrato perdón en el mini yo le activo reproducción de marcas y le coloco los días a cargar generalmente como es mi gráfico de disparo yo no lo cargo como máximo le coloco una semana no necesito más vale bueno aquí le damos a aceptar y nos aparece tal cual como está el gráfico ok ok de aquí vamos a los indicadores mc tapar nt8 footprint ok seleccionamos la que hemos cargado en este caso es esta ok importante seleccionarlo aquí en modo de datos en modo de datos en seleccionarlo aquí en serie de datos seleccionamos el segundo contrato porque si no el por defecto te lo tiran el primero ajá siempre en el segundo contrato donde está el contrato el mínimo vale le damos ok vale podemos configurar también el delta le podemos colocar el delta aquí está vamos a lo mismo serie de datos que te lo tiran el segundo ok pongamos el big trade que también ya lo tenemos importante serie de datos siempre lo mismo ok serie de datos en el segundo y aplicarlo vale ya tendríamos la configuración que habíamos hecho antes perfecto aquí está la configuración que hemos realizado anteriormente mírala qué pasó déjame que algo falle yo aquí cinco minutos cinco minutos ok footprint parece que no me quedó no me quedó donde estaba entonces vuelvo a chequear una serie de datos ok ok serie de datos sí sí me quedó ok ya está aquí tenemos el gráfico del micro montado en el mini estás viendo el mini analizando el mini con los volúmenes que entran en el mini con su respectivo delta y pues le montas el big trade con todo estás viendo el mini pero si estás operando el micro y lo vamos a mirar metamos una orden aquí simplemente por mirar sí order submitted order fill ok déjame mira sí estamos viendo cómo no sé si lo tienes en dólares configurado mira tres dólares dos con cincuenta uno con cincuenta un dólar cero cincuenta uno dos estás en el micro sí es el micro porque en el en el en el nq creo que cada pic son cinco dólares son cinco dólares por tic sí efectivamente sí y ahí se está pidiendo de cincuenta de cincuenta centavos que es cada pic para el nq mira y estás viendo operando viendo y operando el viendo analizando el mini dentro del micro esto es lo que yo utilizo yo mantengo mis plantillas así para el y es y para el nq entonces muy buena información sí muy buena información muy buena información pues oye con esta con esta última configuración damos porcini quitada la mega ultra guía de este mz pack bueno miguel espero yo vamos bajo mi punto de vista me ha parecido increíble son muchas cosas son muchos parámetros pero es calcado a la configuración de atas o sea sí 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 era lo que te decía al principio en esa etapa es muy pesada la configuración muy pesada a mí me costó mucho tiempo y y esfuerzo y muchas horas leyendo el manual para llegar a hacer pues esto es tan sencillo que ustedes ven aquí jajaja qué bueno pues nada eh solo palabras de agradecimiento por por haber estado aquí con con todos nosotros espero que eh pues os haya aportado mucho valor toda la configuración eh que nos ha traído Gustavo eh nada agradecerte de nuevo Gustavo que hayas estado aquí con todos nosotros y y nada cualquier cosita eso sí os estamos pendientes de leer en los comentarios que dejéis abajo en el en el vídeo porque imagino que eh bueno aparte de las felicitaciones que que te dará la gente porque yo sé que esto es un bombazo de información para mucha mucha gente de nuestra comunidad imagino que también saldrá alguna duda así que estaré pendiente de leeros en los comentarios y nada desde aquí nos nos despedimos y un fuerte abrazo a todos gracias muchas gracias Miguel y un abrazo a todos chau 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 Gracias.